¿Qué es el día del periodista? El día del escritor. Este conversatorio va a terminar el lunes con la inauguración del Camino del Escritor y en este momento, para esta gran fiesta que estamos haciendo con los Paz, hemos invitado a Horacio Tatorrévora, que es un gestor cultural de Granada, España, que ha promovido una intensa actividad literaria, donde Subal pasó a ser el escenario más importante de la segunda mitad del siglo XX para la literatura española. Y también lo tenemos desde Chile al poeta Miloslav Chegua, que ya no había visitado anteriormente y que queríamos aprovecharlo mejor. Por supuesto, ninguna fiesta literaria que los pacientes puede estar sin un anfitrón tan importante como nuestro poeta insignia, que es Aldo Parseñor. Así es. Bueno, presentados en sociedad, como diría, ¿por qué quería que esté el bar de fondo? Bueno, confieso que ese bar es para mí el lugar en el mundo, que no elegí, sino que se fue construyendo durante 42 años, así que siempre que llego a ese bar, digo, finalmente llegué, o finalmente regresé. Para mí, y no solamente este bar, para mí los bares de las ciudades constituyen el espacio cultural esencial, sin los cuales las ciudades serían inhabitables. Hay escritores como el Gordo Soriano, que no podía escribir sin un bar. Claro, exactamente. Y si uno no está inspirado, puede estimularlo con algo. Es cierto. Y si hablamos de estimular con algo, ¿qué podría ser con un buen vino chileno, por ejemplo? Sí, y también con un buen vino argentino, que son tan buenos como los alrededores. Y el tema mío es ese mañana, decir extractos de mi libro El vino, un dios que canta. Así que será un placer estar acá en esta ilustre ciudad, acompañándolo a Daniel Grana, a Pedro Solange, que han sido muy gentiles. Te toca cerrar esta nota, querido Aldo Parfeniuk. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Decime lo que quieras decir. Bueno, yo contento de estar acá. Diría la maestra, tema libre. Bueno, el tema del libro y el tema, el día del periodista, el día del libro y el día del escritor, son fechas muy significativas para el idioma, para la lengua, para nuestra historia. En este momento, sobre todo, en que parece que el lenguaje está en crisis, hay una serie de propuestas nuevas que la sociedad plantea de aventuras, está la cuestión del lenguaje inclusivo y demás. Entonces, yo creo que la palabra, hoy por hoy, tiene que ser, por un lado, revisada, por el otro lado, recreada y adaptada a la realidad que estamos viviendo, no solamente en el país, sino en el mundo. Las tres personas que me acompañan acá, que tengo el honor de compartir su compañía, son hacedores de palabras desde toda la vida. Algunos, como Tato Rébora, que es un hijo de electo. Los Rébora en Córdoba es una marca indeleble en la cultura de Córdoba y en la libertad de los derechos humanos. Así que, bueno, es un honor. Yo no lo conocía, Tato, pero conozco el recorrido de la gente que ha pasado por ahí. He pasado hace poco el Teuco Castilla, bueno, hablábamos de que iba a venir el Tato y era un frecuentador de sus tertulias. Es una institución, yo diría, el Eduardo La Tertulia, que ha traspuesto, digamos, las fronteras hispánicas y ya, no quiero que sea grande el Tato, pero es un patrimonio cultural del mundo, del mundo de la cultura, sobre todo, ¿no? De todos los países. Yo le tengo muchísimo respeto porque no es fácil hacer cultura y durante tantos años, y bueno, a los cordobeses realmente nos honra. Así que, Luis, para terminar, contentísimo, además de estar con Miroslau, con quien estamos haciendo una amistad maravillosa, y con Pedro, por supuesto, que viene de mostrar su producción literaria en Paraguay, en la Feria del Libro de Buenos Aires y demás. Así que, bueno, honrado. Gracias, Aldo. Nos están pidiendo sala, así que, escritores a las letras. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición 2022 del Consejo Autorio Literario, aquí en Villa Carlos Paz. Es un placer darnos en esta noche. En una ciudad como Carlos Paz, donde hay muchísima gente que escribe. Tengo el placer, también lo vamos a anunciar mañana, de algunos hechos que serán muy importantes en lo que hacen las letras para la ciudad. Y aquí está, yo lo que puedo hacer es leer algunos poemas, y me gustaría que me ayude con las palabras y con el conversatorio de Martín. Martín Baigua es un gran poeta, además, de titular de la editorial Novista, que viene desarrollando. Pero cómo no iba a estar acá, una vez más, acompañando a Miguel Evaldo, que, como bien decían recién, hablando de la presidia, y de los poetas o las poetas quienes escriben la poesía, son tan necesarios.